Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí Carolina Capmani, ¿sí? En este jueves de Tertulia saludándolos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme un jueves más. Y en esta ocasión, como ya saben, jueves especial, es una horita antes, jueves de Tertulia, con lo cual ya saben que estoy acompañada por invitados muy especiales, ¿sí? Antes de pasar a presentarlos y que, bueno, ellos también los saluden, quiero saludar a quienes, porque ya vi por ahí en el chat que estaban hablando e intercambiando, saludar a quienes están generalmente acompañando todas las semanas, ahí habitués y darle las gracias, porque, como siempre digo, estos programas también se nutren muchísimo por todo lo que aportan en el chat, por sus preguntas, que después en unos minutitos, en mayúsculas, les voy a agradecer, les vamos a agradecer que las escriban, relacionado a la temática e incluso también alguna dinámica en particular que ya les ubicaremos. Así que, bueno, paso a saludar, en primera instancia, a quienes están ahí. María España, ¿cómo estás, María? Muchas gracias por acompañarnos siempre ahí, acompañando Zora igual también. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Cristian Ceballos, ¿qué tal? Pablo Lema, ¿qué tal? Muchas gracias. Flor de Loto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Gabriela Lunari, bueno, muchas gracias. Me suenan algunos, algunos nombres. Leo Enfí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura Liu, ¿quién más? Lourdes Guoto, bueno, muchas gracias. Y, bueno, se comenzarán a sumar. Ya está empezando a subir la cantidad de gente, así que buenísimo. Súmense, Ángel Mueces, ¿quién más? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, paso a saludar a quienes me acompañan esta noche, en esta tertulia tan especial, última tertulia del año, ¿sí? Cristian Ceballos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Caro. Muchas gracias nuevamente por abrir este espacio para que nos encontremos. Aquí, como bien decías, la tertulia de cierre de año, ¿eh? Un gran saludo también para Pablo, Juan Carlos, Gaby, para todas las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos, también hoy, en este cierre abriente que hacemos, ¿eh? 2018-2019. A los amigos de la Caja Pandora, que constantemente, desde su gentileza, pues, comparten el espacio, la plataforma, para que tengamos este lugarcito en el mundo con el cual contactarnos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Caro, nuevamente a vos, por, durante todo el ciclo 2018, una vez al mes, compartir con nosotros este ratito, y a todas las personas, que hay muchos que nos han seguido durante todo el año, ¿eh? Y que ojalá también en el próximo, pues, tengan esa amabilidad. Así que, muchísimas gracias, y a disfrutar del tema cuando llegue el momento. Muchas gracias, Cristian. Bueno, bienvenidos. Es cierto, gente que todo el año nos estuvo acompañando, es cierto. Siempre están ahí, haciendo el aguante, como digo yo, así que, buenísimo. Muchas gracias. Pablo Lema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, también te agradezco por la posibilidad de este espacio. Así que, como mencionó Cristian, durante todo este año nos estuvimos encontrando aquí en las tertulias en vivo también. Y, bueno, primeramente saludos Cristian, Gaby, Juan, ahora sí oficialmente. Y también saludo a quienes están en vivo, que se siguen sumando, son creo que 40, 40, si no me equivoco. Así que, bueno, muchas gracias por estar acompañándonos, tanto en el programa de hoy como durante todo el año, y por hacernos de alguna manera, como decimos acá en Argentina, el aguante. Así que ojalá que disfruten el programa de hoy y que les aporte. Eso es lo principal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Gaby, Gabriela Lunari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Como nos han acompañado durante todo el año, quiero agradecerte especialmente, Carolina, por este espacio, ¿sí? A Caja de Pandora, a Cristian, a mis aliados, a Pablo, a Juan Carlos, especialmente por haber sido invitada, o lo que yo considero seleccionada para participar acá, que para mí es un honor, un orgullo, y considero que todas las temáticas que fueron desarrolladas a lo largo del año han sido muy instructivas para muchas personas. Hay muchas que me dijeron, qué bueno lo que dijeron en tal programa. Así que me imagino que, teniendo en cuenta lo anterior, este programa tiene que ser bueno, hay que aprovecharlo. Así que escuchar cada tip dado por cada uno de los que estamos aquí en la tertulia. Muchísimas gracias a todas las personas que, tertulia, tertulia, le dan esa continuidad, porque es muy importante ver ese nombre, esa continuidad. Muy importante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y Juan Carlos, Juan Carlos Pons, ¿cómo estás, Juan? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Cristian, que siempre nos acompaña, a Gabriela, a Pablo, a la Caja de Pandora, pues por abrirnos esta oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión. Y bueno, vamos avanzando al tema, si gustan. Buenísimo, ahora sí, entonces, gracias, ya oficialmente presentados y saludados. También quiero saludar a, que no lo nombré, a quienes, bueno, luego se encuentren con el video, ¿no? En diferido, si bien saludamos a los que están ahora acompañándonos, también a quien luego conecte y, bueno, nos encontremos en diferido, un saludo muy grande. Y ahora sí, ya adentrándonos en la temática, ¿no? Que tiene que ver con tips, pautas, lo que hablaremos relacionado a lo que tiene que ver con un cierre de año, cierre del 2018 y lo que implica abrir, aperturar el año 2019. Que si bien desde lo automático, bueno, sí, termina el año, que si uno lo analiza, uno toma el calendario y simplemente cambiar el numerito y la fecha, o sea, en lo concreto no hay un cambio, ¿no? Que uno diga, lo puede notar en su realidad, en lo físico. Sin embargo, a nivel simbólico hay mucho, hay mucho movimiento a nivel energía, de lo que implica un cierre. A nivel social, esto que también, bueno, en algún momento hemos hablado, a nivel social, más allá de lo que uno considere, por estas fechas, hay gente que realmente dice a mí no me interesa, lo que fuera, a nivel social hay una carga y hay una energía muy particular. Y obviamente nos involucra a todos esta cuestión de también considerar que estamos todos unidos, somos un entramado. Entonces, claro que sí tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué forma también aprovechar y entender que es importante, es importante considerar, por eso la propuesta de este encuentro, lo que implica un cierre, ¿no? ¿Cristian? Sí, claro, bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a hacer, entiendo, como bastante cuestiones, ¿no? Como lo que son los tips, puntos muy específicos. Y el primero que yo quiero poner en juego es algo que por lo general lo mencionamos mucho, pero lo aplicamos poco, que se llama el compartir. Una de las mejores mías para cerrar el año es compartirlo, porque cuando vos compartís, estás amplificando. Por lo tanto, todo lo que vos hagas en ese cierre, y lo compartas y compartas tu experiencia, al compartirla, al ponerla en palabras, al narrarla, pues estás transmitiendo esa experiencia tanto al otro, al universo, eso lo amplificás y por lo tanto vos te irradiás con ese brillo. Y ya que hablamos de compartir, entonces, como uno de los primeros tips, voy a invitar a las personas que nos están acompañando ahora en el chat y los que gusten luego dejarlo en sus comentarios, que nos compartan cuál consideran que ha sido su experiencia más linda durante el año y que les gustaría que esa experiencia, bueno, amplificarla, que se transforme en esa energía que llega al universo y luego retorna. Así que como primer tips, esto de compartirlo, y entonces eso. Y también, como, digamos, una retrospectiva también para nosotros, Gabriel la mencionó, todos los programas del año, si hay alguno de esos programas que hemos realizado durante el año y se acuerdan, ¿cuál consideran que es el que más le aportó? Entonces, a nivel de compartir, dos cuestiones para integrar los dos polos. También a las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos. Que nos cuenten, si gustan, cuál es su experiencia más bonita que quieran compartir y a nivel para con nosotros, si recuerdan, cuál consideran que haya sido la tertulia que más les ha aportado. Si lo escriben en el chat, no hace falta necesariamente para que lo leamos o algo. ¿Cómo es compartirlo? Con escribirlo en el chat es más que suficiente. Así que, bueno, como primer tip, ese. Bueno, gracias, Cristian. Que, bueno, yo siempre digo que cuando tú mencionas algo, siempre va acompañado del acto. O sea, no son palabras solamente, son actos. Y, bueno, por esto de compartir, quisiera comenzar compartiendo un tip que me parece importante, pero para poder explicarlo, tengo que hacer una muy corta previa, ¿no? Desde lo social, ahora, en esta época del año, siempre eso nos invita al descanso, ¿no? A detener las, digamos, las actividades, a frenar, a descansar, a no hacer nada. Y hay una cosa que he aprendido de mi corto todavía recorrido en el hermetismo, es que el final de un año es como el desde dónde comienza el siguiente. Entonces, si tú en este momento aplicas los frenos, descansas, te recuestas, etc., pues el año entrante, cuando quieras comenzar, vas a tener que movilizar una gran cantidad de energía para poder poner tu año en funcionamiento. Entonces, y además descansar, solamente tiene sentido si estás cansado. Y si estás cansado es porque no estás haciendo las cosas desde el amor y desde tu verdadero talento. Entonces, un tip que yo quisiera poner en juego es justamente que hagas en este cierre del año lo que quieras que el próximo inicie. Bueno, cedo la palabra a Pablo. Muchas gracias, Juan. Bueno, tomando y siguiendo la línea de lo que mencionaste respecto de, para que no suceda, que bueno, generalmente a nivel colectivo se propicia el descanso, ¿no? Bueno, relajate acá en Argentina, así se relax. Uno de los tips para este cierre del 2018, ya que, bueno, mencionaron lo simbólico, Juan también lo que tiene que ver con la atención a evitar ese descanso. Y bueno, de mi parte es preguntarte cuál fue esa emoción que te acompañó en situaciones que disfrutaste, en situaciones que tuvieron que ver con eso que te acercó a eso que te propusiste. Quizás te lo propusiste, lo alcanzaste, o quizás es, digamos, tu próximo desafío para este 2019 alcanzarlo. Pero quizás que registres a nivel corporal, emocional, porque también la emoción es muy importante. ¿Cuáles fueron esas emociones que te acompañaron en esos días que dijiste ¡Wow! ¡Qué buen día que generé hoy! O sea, me levanté a la mañana, dije, voy a hacer tal cosa, lo cumplí. ¿Y qué sucedió en vos con esa emoción? ¿Te acompañó durante todo el día? ¿Te acompañó hasta mitad de día? Bien. Tomó un registro de todo eso y empezá a sentirlo. Esa emoción armónica, lo aclaro, pues es muy importante. Emoción armónica, emoción que haya sido brillante, que haya sentido que te permitió hacer algo o sentirte diferente, ¿sí? Acorde a ese objetivo, bien. Recordá esas escenas. Sintonizá esas escenas y lo principal, sentílas en el cuerpo, ¿sí? Para que con esa emoción la recuerdes y después a través de eso también puedas iniciar un 2019 desde ese estado emocional, teniendo siempre en claro lo simbólico. Hasta el momento, ahora, ese es mi primer tip. Muchas gracias. Bueno, voy yo con mi tip. Como se sabe, casi siempre hablamos, ya hemos hablado en otros programas sobre la evaluación, la importancia de la evaluación. Ahora, al momento de evaluarnos, a veces hay mucha gente que me suele decir por dónde empiezo, qué tengo que ver, dónde tengo que escuchar, ¿sí? Dónde observar, digamos. Bien, respecto a eso, como ustedes saben, que hago bioenergía y a eso me dedico, por lo tanto, para integrarlo, he detectado que lo primero que deberíamos, ¿sí? limpiar, evaluar, en este finales, digamos, del 2018, esto ha surgido en un programa que hice con la lectura de La Rueda del Logos, para todos los que hayan visto ese programa. Lo que aconsejaba La Rueda del Logos era justamente cuidar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Para ponerlos al tanto de qué es, la debilidad sería la mala información que tenemos de la forma en que creamos la realidad. No conocemos bien nuestro cuerpo, no conocemos los registros, desde dónde generamos la realidad que generamos, y sobre todo nuestro cuerpo queda a la deriva, ¿sí? De todas esas programaciones, un desastre, caotizado. Nos enfermamos, nos ponemos tristes, las cosas no funcionan. Entonces, lo primero, lo más importante es, digamos, la debilidad a falta del conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? El tip, lo primero. Lo que hay que evaluar es justamente qué ingresa a nuestro cuerpo. Y en este caso, no solamente qué ingresa, sino que se mantiene en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y acá, muchos van a pensar que es la comida, y la comida es lo menos importante acá, ¿sí? Si quieren comida, les dirían, las fiestas, no comer tanto de las cosas que nos hacen daño, no tomar tanto de las cosas que nos hacen daño, o si no estamos preparados, ¿sí? Ver ese aspecto más común. Pero en este caso es tratar de mantener a nuestro cuerpo limpio. Empezar el 2019, ¿saben qué lindo? Teniendo en cuenta, no solamente la toxina de lo que comí, sino sobre todo lo emocional, ¿sí? Esa emoción tóxica, esa confusión, esa tristeza, todo eso que tenemos y mantenemos adentro, ¿sí? Sobre todo eso y los pensamientos tóxicos también. Eso hace que se ensucie nuestro cuerpo. Y después nos enfermamos. Entonces, es una debilidad bastante importante en la mayoría de nosotros. Entonces, el primer tip que doy es justamente prestar atención a todo lo que ingresa a nuestro mundo y a todo lo que persevera adentro y no queremos que esté ahí, ¿sí? Emociones, pensamientos. Pasa la palabra. Excelente, buenísimo. Bueno, muy bueno todo lo que están mencionando. Que a modo de repaso lo vuelvo a mencionar. Cristian en un momento habló entonces de, en un principio, ante todo, para poder hacer un cierre, compartir, que es en cierta forma lo que estamos haciendo nosotros en cierta forma, ¿no? Estamos compartiendo lo que implica un cierre. Después cada uno tomará también cada una de estas pautas y verá de qué forma lo lleva o la propuesta en sí de que también nos cuenten en el chat qué fue lo mejor, qué tertulia le aportó más. El hecho de que uno pueda poner en palabras y compartir y considerar y alimentar toda la red y la experiencia, nombrarlo y ahí uno le caen fichas, puede darse cuenta de cosas porque trabaja la cabeza. Eso por un lado, lo que decía Juan respecto de justamente el hecho de compartir, el hecho de que lo que dijo Pablo, de qué emociones estuvieron presentes en aquello que vos has disfrutado, lo que mencionó Gaby, el tema de que puedas, por dónde empezar con la evaluación. Todo eso obviamente lo que no te permite es que te descanses, es lo que decía Juan. Bueno, generalmente uno no está acostumbrado a considerar todo esto que les estamos mencionando. Generalmente es, bueno, a fin de año voy a tomar sol, ¿no? Basta, vacaciones, no quiero pensar, ya estoy cansado, muy estresante todo, ¿no? Es como querer poner la mente en blanco y listo. Y justamente no, uno tiene que con todo esto que estamos mencionando, darse cuenta cuántas cosas no, o sea, por ejemplo, y tomo lo que decía Gaby, qué pensamientos tóxicos, porque obviamente todo lo tóxico a nivel pensamientos, a nivel emocional repercute en el cuerpo. Después uno termina enfermándose, termina sintiéndose mal, que eso a su vez te pone limitaciones en un montón de cosas que vos querías lograr. O sea, es toda una cadena. Que uno, por creer que no tiene que ver que estar separado, o sea, que el cuerpo va por un lado o la realidad va por otra, está desconectado. La evaluación te permite justamente, en todo esto que estamos proponiendo, empezar a poner foco y decir, a ver, en qué cosas, y esto agrego yo y ya, bueno, Cristian, ¿no? ¿Querés mencionar algo? Bueno, ¿qué cosas del año, entonces, tomando todo lo que han mencionado, qué cosas no, o sea, en definitiva, qué cosas que quizás te habías propuesto no, no lo lograste, ya sea por pensamientos tóxicos, pensamientos de autoboycott, autosabotaje, emociones que justamente no las que mencionaba Pablo, sino las contrarias, emociones que te llevaban a lo contrario. Querías algo y te daba miedo, no te acompañaban. ¿Qué cosas no, entonces? Porque es fundamental uno, cuando puede tener claridad en ese aspecto, sabe entonces qué es lo que tiene que, en qué aspecto, entonces tiene que fortalecerse, ¿sí? Para comenzar. ¿Cristian? Así es, debe hacerse lo que debe hacerse, no importa qué lugar te toque en ese caminito que vas armando, que en este caso está totalmente ligado a esto que estamos hablando, de el cierre y la apertura de tanto el 2018 como el 2019. Antes, digo, ya que se trata de tips para ambas cuestiones, pues antes de mi parte te contaba un tip para cerrar el 2018. Ahora voy a hacer un salto, así vamos haciendo una integración. Te cuento un tip para abrir el 2019. Lo que te propongo como tip aquí es un ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejercicio muy simple, muy bonito, muy lindo, y es que estamos acostumbrados por lo general al momento del brindis de declarar, decretar esto que llamamos, ¿no? Como algún tipo de intención para el próximo año, ¿sí? Cuando vos brindás, por lo general lo acompañas con algún decreto, alguna intención que querés que ocurra en lo que luego va a estar transcurriendo. Bueno, el ejercicio será el siguiente. Que puedas generar una línea de tiempo en donde tu yo, que está brindando en diciembre del 2019, se acerca a tu mesa al lado tuyo, a ese yo que está brindando en diciembre del 2018, y le cuenta qué es lo que ha transcurrido en todo el año. ¿Sí? Un ejercicio simple, como ves, básico, digamos, no muy complicado, pero que te ayuda a trazar una línea de tiempo. Que tu yo, del 2000, diciembre del 2019, viaja en el tiempo, en este caso un año atrás, se sienta a tu lado y te cuenta a vos todo lo que durante el año has transcurrido y has vivido. Y que, obviamente, eso que te cuenta dentro de este ejercicio sea aquello que vos querés lograr y que querés estar atento. Y si también querés preguntar, o sea, si querés preguntarle a tu mismo yo alguna cuestión en particular de la cual tengas que estar atento en el transcurso del año, pregúntaselo, porque él ya lo transcurrió, él o ella, ¿no? Entonces te lo va a poder responder. Tenés ahí tu bola de cristal del futuro, digo, al menos por un año, con el cual hacer la consulta. Entonces ahí tenés un tip muy simple, acuérdate. Armar una línea de tiempo, tu yo 2018 se conecta con tu yo 2019, ambos en diciembre de cada año, y le pasa el chisme de todo lo que ha transcurrido. No vale preguntar números de quinielas, loterías, prodes, quinis, no, esas cosas no. Es preguntar por cuestiones que tengan que ver con aquello que vos has decretado. Así que, bueno, con eso integro entonces primero un tip para el cierre de 2018, el de compartir, ahora este ejercicio de línea temporal para la apertura 2019. Bueno, Cristian, muy bueno, muy cuántico también. Yo quiero compartir en la misma línea de hablar de tips para el inicio del año 2019, algo muy, muy de mi signo solar, muy capricorniano, que es esto de fijarse metas muy específicas y muy concretas. O sea, no sirve que te fijes una meta de decir, quiero ser más feliz en 2019, sino, ¿cómo voy a medir eso? ¿Cómo lo voy a comensurar, no? En la medida que fijamos metas muy concretas y muy específicas con números, con cifras, con datos, se alinea mejor el universo, te alíneas tú mejor y te es más fácil conseguirlas. Y aquí justamente lo anudo con lo de 2018 también y es que, y con lo que dijo Gaby de la evaluación, y es que, claro, no puedes hacer una evaluación de tu año si no hay metas. O sea, no hay cómo evaluarlas, si no hay una meta, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente importante, me parece inclusive que mientras más difícil veas esas metas, pues es mucho mejor. Y así en 2019, en diciembre, le podrás preguntar a tu yo cuántico si has conseguido las metas que te propusiste en diciembre de 2018. Cero la tarde. Bueno, muchas gracias, Juan. Bien, un tip que quiero compartir con ustedes para aperturar, digamos, el 2019 es que, teniendo en cuenta el 2018, por ejemplo, de cada mes, ¿sí? del 2018, ¿qué fue eso que por ahí no has hecho? Por ejemplo, en algún momento quisiste aprender a bailar y no te animaste, bueno, lo anotás. En el otro mes. Quisiste, por ejemplo, decirle a algún familiar todo lo que lo querías, no lo hiciste por un montón de motivos, bueno, lo anotás. O sea, todo lo que no has hecho, 12 cosas, ¿sí? 12 o 15, como mucho. De lo que no has hecho, de lo que te quedó pendiente, digamos, en ese 2018. Y esas 12 cosas o 15, que obviamente, te van a generar algo porque por algún motivo no las has podido concretar, ¿sí? Más allá de que sean grandes o pequeñas, no se trata de eso, sino de lo que por ahí implica como pequeño desafío. Y que cuando inicie el 2019, lo mismo, hagas cada día, ¿sí? Ponerte a prueba de, por ejemplo, el primer día del año 2019, bueno, a ver, veo el 2018, bueno, no hice tal cosa porque, por ejemplo, soy tímido. Entonces, el primer día hace algo que te permita trascender esa timidez. O sea, darle respuesta. El primer día. El segundo día, lo mismo, pero con el otro ítem. Por ejemplo, querías ir a aprender a bailar y no fuiste. O porque tenías miedo de que se rieran, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo día hace algo para generar ese escenario en donde ponerte a bailar. Y ya sabés, obviamente, esa cabecita que te dice, uy, pero qué van a pensar de mí o se van a reír, etcétera, no tiene lugar, ¿sí? Son 12 o 15 pequeñas locuras, aclaro, para que, de alguna manera, muevas esos puntos de encaje, esos hábitos a los cuales uno está generalmente acostumbrado quizás por ese inconsciente colectivo o esos paradigmas que constantemente están bombardeando con las mismas noticias siempre, bueno, eso lo que te va a permitir es bloquear todo eso y ponerle atención a lo más importante de tu vida que sos vos. Entonces, acordate, 12 ítems o 15, los que vos gustes, en lo posible que sean 10 mínimo y esos 10 los pones como desafíos los primeros días del 2019. Eso te va a permitir ingresar al 2019 con otra energía, con otros pensamientos, porque justamente cuando rompas esos esquemas mentales, a modo inicial, no importa, o sea, a modo inicial te va a permitir que ingresen vos nueva energía, nuevas ideas y seguramente lo más importante es que eso que por ahí no hiciste en el 2018 por pensar qué pensarán de mí o porque no tengo tiempo, esas justificaciones, vas a ver que eran solamente ideas imaginarias. Una cosa es lo que uno piensa y lo que uno cree y es muy diferente a cuando uno lo practica, o sea, más allá del resultado. El desafío es que lo hagas. Así, con toda esa energía nueva, ingresás y construyes el 2019 de la mejor manera, de brillo y lujo para tu vida. Wow, muchas gracias Pablo. Sonó muy, muy lindo. Muchas gracias. la parte final. Bueno, mi tip para aperturar el 2019. En este caso, como siempre sabe, me baso en la debilidad, teniendo en cuenta cuál es la debilidad para dar respuesta. Otra de esas debilidades que se ve en la mayoría de nosotros a nivel humanidad es como un trastorno generalizado de ansiedad. Todos, en mayor y menor medida, estamos como ansiosos y esto tiene que ver, lo voy a llevar fácilmente, cuando analizamos el estar haciendo, queremos estar haciendo todo el tiempo, no soportamos dejar de hacer. Se ríe Cristian, no sé por qué será. Bueno, con este tema de que si no estamos haciendo en lo real, parece que no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Por hacer, hacemos macanas, hacemos tonterías, hacemos cuestiones no planificadas. No sé si le suena algo de esto. Bueno, entonces, mi tip es justamente aprender, amigarnos con el no hacer, aprender poquito a poco algo que no sabemos hacer. Yo sé que es muy difícil para la mayoría de nosotros no hacer, pero justamente ese espacio de ocio, esa zona de vacío, es justamente el origen de la intuición. Todos queremos tener intuición, pero no nos llevamos a ese escenario. Entonces, es el origen de la intuición, es el origen de la creatividad, todos necesitamos creatividad para hacer algo diferente. ¿Sí? Y también es el origen de la paz interior. Por lo tanto, tenemos que, estaría buenísimo que iniciemos este 2019 teniendo en cuenta cuánto tiempo nos brindamos a nosotros mismos justamente para encontrarnos con ese vacío, con ese ocio, con el tiempo que me brindo a mí mismo. Así que ese sería mi segundo tip. Pasa la palabra. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en todo esto que está mencionando, el ejercicio que, bueno, propuso Cristian está excelente. Algo conozco de ese ejercicio. Está buenísimo porque te permite, y bueno, todo lo que han mencionado, todo se alimenta una cosa con la otra, todo tiene que ver con todo, por el hecho de que uno al tener que hablarle al yo del futuro o ese yo del futuro nos tiene que decir qué es lo que transcurrió, obviamente que el contenido, si uno está conectado con todo esto que estamos compartiendo con ustedes hoy, que estamos mencionando, obviamente tiene que haber. Primero, como dijo Gaby, también generarte un momento de creatividad, de ocio, de vacío para conectar con lo que realmente vos querés y no hacer, 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 que generalmente nos cautizamos haciendo, haciendo, haciendo y muchas veces sin sentido, no es realmente productivo, no es lo que realmente conviene para lo que vos querés lograr, lo que decís que querés, ese espacio, ese momento para poder planificar, como decía también Juan, esto de poder establecer metas, pautas, ordenadoras, porque uno para poder declarar qué es lo que quiere, lo tiene que tener claro también y tiene que ser ordenado porque si no, uno ya sabe, difícilmente, o sea, es muy imaginario, como, o sea, decir quiero ser feliz, o sea, es muy vago, es muy ambiguo, después al momento de tener que realmente poner el cuerpo y empezar a hacer rodar y mover los engranajes, no va a ser tan fácil y esto que mencionaba Pablo de los primeros días del año es fundamental, a nivel simbólico, es muy importante, entonces está buenísimo que de esa evaluación que vos hayas hecho y esos no o esas cuestiones que quedaron para concretar y que en realidad te suman en lo que tiene que ver con tu crecimiento, no te compraste un helado de chocolate y anotar me compro un helado de chocolate, o sea, como es, bueno, no sé, algo así, sería interesante si aprovechar los días para decir algo que vos sabés que te va a permitir crecer, trascender, por ejemplo, el ejemplo que hablaba Pablo de la timidez, que vos sabés que por ser tímido tal vez, o tímida, no sé, es un ejemplo, no has logrado relacionarte con determinada persona porque te dio vergüenza o animarte a hacer algún curso, a hacer algo distinto en tu vida porque te frenó eso, a eso nos, a eso nos estamos, si helado de chocolate, qué rico, comería un helado de chocolate, así que, así que, así que, sí que ando quizás con antojos, ¿no? Básicamente, entonces, en todo esto, que obviamente es genial explicar ese ejercicio, es ordenarte en tu cabeza, tener claro hacia dónde querés ir y aprovechar las energías, ¿no es cierto? O sea, básicamente, básicamente eso, no sé quién, quién gusta mencionar algo. Yo voy, que aparte voy haciendo también el pasaje a saludarlos, en todas las tertulias, luego de las 22.30 aproximadamente, bueno, yo ya los saludo porque, bueno, próximamente tengo que ir a brindar una sesión. Entonces, por lo tanto, me anticipo una ronda, ya que estamos hablando de líneas temporales, te voy a dar dos tips, dos tips para cerrar de mi participación en el encuentro de hoy. Uno es el hecho de que intentes en este 2019 como una acción que realmente te ayuda a marcar una diferencia. El yo es un animal de costumbre, acordate. Es un animal y de costumbre o de hábito, como quieras llamarlo. Por lo tanto, eso, digamos, lo que el yo termina siendo como mecanismo es siempre responder de la misma manera ante las mismas situaciones. Es el ratoncito del laboratorio que siempre va por el mismo caminito, ese que muestran en las películas, y aunque se choque con la pared, bueno, el ratoncito aprende, el yo no, el yo va y ting, y ting, y ting, y ting, y se da con la misma pared. Bueno, un tip entonces que podés utilizar para tener un mejor 2019 es que cuando te encuentres en una situación en donde siempre responderías de la misma manera, esta vez respondas con algo totalmente diferente a lo que responderías. Por ejemplo, yo qué sé, te anda mal el internet y nunca lo desenchufás el modem, bueno, andá y desenchufalo, vaya a que por ejemplo algo va a pasar. Cosas simples, cotidianas, pero como ves tienen un efecto, no, o sea, eso, las típicas respuestas en donde vos no, digamos, siempre responde con lo mismo, el pajarito de Homero, no, termina ting y ting, bueno, hace algo simple, distinto, y así con cada una de las cosas. Bueno, esa es una. La otra, la otra es, ya que primero te di un tip de cierre 2018, después un tip de apertura 2019, ahora te voy a dar un tip de integración, o sea, un tip de integración que es de cierre y de apertura de año. Y es que hagas una consulta oracular, por ejemplo, en la rueda del Logos, en donde a esa consulta oracular de la rueda del Logos, digo, en las tertulias inclusive hemos hecho varios, varios programas, así que pueden ir a buscarlo, inclusive está el videotaller, ahí en Vimeo, también pueden ir y visitarlo. Entonces, haces una consulta oracular de la rueda del Logos y a la rueda del Logos, por ejemplo, como le preguntás, ¿qué es aquello que del 2018 trasladás al 2019? ¿Cuál es el equipaje que te estás llevando de un año a otro? ¿Se entiende? Porque muchas veces lo que no podemos ver es ese equipaje porque es invisible, pero ese equipaje a medida que van pasando los años cada vez tiene más cacharros encima, ¿no? Cada vez tiene más utensilios, más cacharros, más relaciones, más personas, más, bueno. Preguntar, por ejemplo, en la rueda de la rueda del Logos, ¿cuál es esa mochila invisible? ¿Qué es eso que del 2018 trasladás a tu 2019 y que si no le pones un corte y le das respuesta, pues lo irás trasladando año tras año. Entonces, es una buena oportunidad, como te decía, de integración entre lo que es cerrar y abrir el año, consultarle a la rueda del Logos, que te digo, si querés aprender a usarla, están tanto nuestros videos aquí como el video de taller en Vimeo, en donde podés aprender a utilizarla para consultarlo. Entonces, vas y le preguntas, ¿con qué? ¿con qué? ¿qué traslado? Bueno, y seguramente encontrarás algo que quizás no te dabas cuenta y por eso lo trasladabas año a año, o quizás te permite orientarte a darle una definición a algo que era una cuestión bastante imaginable. Así que, bueno, de esa manera tenés entonces una vía de una consulta oracular para hacer el cierre y la apertura del año, o sea, la integración. Y de paso, entonces, como les decía, los saludo, ¿eh? Porque hay que, tengo que seguir haciendo algunas otras tareas, así que, claro, muy feliz año. Lo bueno es que, no se los digo mucho porque con algunos de ustedes vamos a encontrarnos personalmente para hacer el cierre y apertura, pero bueno, oficialmente, dentro de lo que es la terturia, claro que tengas muy lindo año. Pablo, lo mismo para vos, Juan, Gaby, lo mismo también. Gracias por compartir este 2018, que sigamos compartiendo también en todo lo que es el 2019 y más, y para todas las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos, también, semana a semana, en lo que son los programas individuales que van teniendo cada uno en la caja de Pandora y de una vez al mes en este programa que hacemos integrado, que también tengan un mágico, maravilloso año, tanto 2018 en su cierre como 2019 en la apertura. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Chau, chau. Chau, muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, ¿quién gusta seguir? Juan, ¿no? Voy, sí. ¿Puedo mencionar algo? Adelante. Bueno, justamente en la misma línea que estaba hablando Cristian ahora, muchas gracias, Cristian, por participar, iba a mencionar el tema también de que aprovechen los oráculos, ¿no? Porque si bien desde el hermetismo los oráculos no son vistos como una adivinación del futuro, pero sí de cuál es la línea temporal que de acuerdo a la energía que tú vas llevando es la más probable, la más, la que se podría manifestar de una manera más clara. Entonces, al utilizar no solamente el oráculo, la rueda de logos, sino también otro tipo de oráculos, también la misma astrología te permite, vamos a decir, planificar tu año 2019 en función no de que te diga lo que puedes o no puedes hacer, sino en función de esto es lo que yo quiero hacer como meta y en qué me puede beneficiar este tránsito o aquel. Entonces, una consulta oracular, por ejemplo, también a la rueda de logos te permitiría saber dónde estás parado, en qué momento terminaste 2018 y cómo comienza 2019 y entonces allí pueden comenzar a surgir cosas que si tú de antemano ya sabes por dónde va la energía, pues, te permite planificar tu año de una manera mucho más precisa y saber a qué cosas tienes que darle una respuesta. Paso palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya siguiendo la línea de los oráculos y también como parte de una experiencia mía respecto de la rueda de logos, la importancia que tiene el oráculo, o sea, si le haces esa pregunta, o sea, cuál sería el equipaje de ese 2018 que te va a acompañar al 2019, dícese por automatismo, dícese porque, bueno, ya es lo que está instalado o es lo que has venido a trascender, es también consultarle al oráculo una orientación para de qué forma le podés dar respuesta a eso, no necesariamente trascenderlo, porque imagínense que preguntarle al oráculo cómo trasciendo tal cuestión es como demasiado, pero sí, cuál sería ese tips o esa orientación que te permita ese equipaje del 2018 comenzar a usarlo a favor, y qué significa usarlo a favor que ya no te pese, digamos, que ya no te pese, o sea, que puedas usarlo, aprender esas estrategias y usarlo para lo que a vos te conviene. Respecto de la rueda de logos, si vos aplicás sistemáticamente lo que menciona la rueda de logos, es ingresar en otra línea de tiempo. La experiencia muy breve, sí, muy breve para compartir con vos es que gracias a la rueda de logos sistematizar esa respuesta como nos han visto, por ejemplo, si aparece un elemento, si aparece un número, si aparece un arcano, armar un sistema, un modelo con el cual puedas trasladar eso a lo cotidiano y lo que te permitirá es ingresar a algo completamente diferente. A mí, gracias al haber hecho eso, concreté, más allá del resultado, lo que durante meses me había sido imposible concretar y lo concreté en tres semanas. Obviamente, no fue un chasquido de dedos, lo menciono porque, digamos, siempre uno piensa, ah, bueno, va a ser facilísimo o listo, ya está. No, el desafío es que, como siempre decimos, la presencia, pero la herramienta ya la tenés, ya, digamos, la respuesta certera la tenés, incluso hasta el método, el sistema, esos esquemas está en tu creatividad. Pues, ya sabes qué, si pones en práctica la sugerencia de la rueda de logos en base a tu consulta, lo que viene es exactamente lo que mencionó la rueda como esto que te estoy compartiendo. A mí me sucedió literalmente lo que apareció en la rueda. ¿Por qué? Pues, bueno, lo pasé a un esquema, ¿sí? O sea, lo pasé a lo real, como mencionábamos antes, que no te quede en esa idea imaginaria, que no te quede en teoría, sino que lo pases al mundo de lo real. Actúes en ese elemento tierra, ¿sí? Así que, bueno, de mi parte, ese es el tip que es integrador con lo que mencionó Juan, con lo que mencionó Cristian, así que, bueno, ojalá que lo tomes y, bien, seguimos, seguimos con los tips. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para hacer, para seguir con la línea que se ha planteado, planteado Cristian, de integración, voy a integrar, opto por integrar a lo que han escrito acá los que están en el público, ¿sí? Los que están en directo, viendo este programa en directo. Así que voy a tomar dos cuestiones, una que mencionó Ángel, que habla de empezar cada cuestión desde la verdad, dice él, y Zora, que nos habla de ser actores y observadores de nuestra propia película, ¿sí? Bueno, Zora y Ángel, ¿sí? Que nos están acompañando. Fíjense que toda cuestión que veo que se ha logrado en este, que he sido partícipe también de alguna forma en este año 2018, y quiero nombrar tres, tres cuestiones súper importantes, ¿sí? Una que es individual, que es este, la apertura de CVEAU, que es la Escuela de Bionergia Aurea, la la co-creación, en mi caso, ¿sí? Con los demás aliados de La Rueda del Logos, este oráculo tan maravilloso, y en tercer lugar, y lo voy a nombrar, es el libro del Tarot en Fi, que ha sido escrito en este 2018. son tres cuestiones súper, súper importantes, reveladoras, para todo lo que es la vida del humano, ¿no? Si uno puede acceder a una, a las tres, ¿sí? y en estas tres cuestiones, para eso tuvo que haber una evaluación, como dije en un inicio, y esa evaluación conlleva lo que yo llamo aceptación, uno habla de valoración, habla de aceptación, cuando uno hace una evaluación, tiene que fijarse lo que sí, lo que no, ¿sí? Pero fíjense que si uno solamente planea qué va a hacer, pero no tiene en cuenta lo que hizo mal, lo que se desvió, ¿sí? O sea, no ve la verdad, tomando lo que dijo Ángel, la aceptación no está completa, no tiene que asustarnos ver la verdad, lo que sí y lo que no, simplemente, de forma neutral, como siempre digo. Entonces, muy importante, obviamente, lo que dice Zora, es súper importante, ¿por qué? O somos los actores de nuestra propia película, o no, somos nada más que una sombra que anda caminando por ahí repitiendo historias. Por lo tanto, alguna de estas tres herramientas, espacios, con el nombre CBA o el tarot en fin, la rueda del logos, ¿sí? Son tres caminos que se abrieron a la humanidad y tienen que ver justamente para usar a tu favor, y esto está abierto, ¿sí? Ya para el 2019, entonces, ¿cuál es el tip? Aceptar tu verdad, aceptar qué está escrito en vos, qué vas a cambiar y decidir hacer ese paso, pero primero con la verdad, ¿sí? Con la evaluación, entonces, entremos cada uno de nosotros evaluando ese desde dónde ingresamos al 2019, que siempre el desde dónde es el que trae todo lo que se puede filtrar, ¿sí? Ya sea éxito o fracaso, entonces, aprovechemos todas estas herramientas maravillosas, ¿sí? que tenga cada una de las personas que está ahora en el vivo, la que se va a conectar después, un maravilloso 2019, no importa cuántas veces caigamos, nos levantamos, ¿está bien? tenemos muchos días en el año, entonces, si nos caemos 300 veces, nos levantaremos 300, ¿sí? Una, para estar siempre arriba, así que, que tengan todos un maravilloso 2019, paso a las palabras. Buenísimo, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, Juan, ¿querías mencionar también algo más? Adelante. Sí, dos cosas para complementar lo que dice Gaby, una, que, en lo tocante a lo que mencionaste de último, Gaby, a mí me gusta mucho esa frase que dice que nunca se rinde jamás puede ser vencido, ¿no? O sea, a ti te pueden tumbar a la rona 300 veces, que si tú te levantas 300 veces, tardó temprano, a tu adversario le van a salir callos en las manos y no te vas a poder seguir golpeando. O sea, esto, desde el punto de vista de la motivación personal, ¿no? No perder el sentido de lo que, de lo que se está haciendo. Y en cuanto a la evaluación que Gaby habló de los sí o los no, claro, ¿por qué nos cuesta tanto hacer una evaluación? Porque desde el paradigma, desde donde estamos educados, desde el paradigma de la ciencia, primero siempre hay un otro que es el que te evalúa y después esa evaluación implica una, un rechazo o una aceptación. entonces siempre nos vemos dentro de esa lógica de tener que hacer algo para agradar al otro. O sea, entonces, hacer en una hojita, por ejemplo, que la coloque de forma horizontal y pone dos columnas y pone sí y no, que sí en este año y que no. O sea, qué cosas fueron positivas para mí y qué cosas fueron negativas para mí. Y, claro, por favor, no trate de sacar aritméticamente promedio para ver cuál es la calificación. O sea, la idea es lo que no, lo que sí, potenciarlo y lo que no, ver qué pasó allí. O sea, qué no consideraste o qué consideraste que no tenías que haberlo hecho. O sea, en dónde está el punto de falla allí y siempre la autoevaluación tiene que ser de una manera implicativa. O sea, no sirve decir no, es que no ahorré nada porque la economía de mi país está mal. No, ahí estamos fuera. O sea, tiene que ser implicativa, tiene que ser sin una justificación, sin una excusa de por qué no lo logramos. Adelante. Buenísimo. Bueno, realmente todo lo que han compartido, lo que hemos compartido es magnífico, es muy enriquecedor. También estoy leyendo todos los comentarios en el chat, buenísimo también. Muchísimas gracias por sus palabras, por todo lo que están mencionando. Y sí, en definitiva, haciendo ya un resumen y bueno, y ya cerrando el encuentro con todo esto que mencionó, bueno, Gaby, Pablo, Juan recién también. O sea, y lo que mencionaba Cristian también respecto del oráculo. Aprender a tener cada vez más claridad o conocimiento de uno, que no hay que asustarse en esos momentos de ocio que vi que alguien decía tengo momentos de ocio y ahora voy a ver cómo los aprovecho. Son los momentos para uno poder escucharse de una forma distinta. El ruido cotidiano generalmente nos obnubila y nos hace desconectar de nosotros, de nosotros mismos. Estamos muy distraídos y entretenidos con las películas externas. El punto es que aprendamos porque como todo hábito, así como nos han habituado a que lo que vale es lo de afuera y que afuera están las respuestas y que el otro nos va a decir, etcétera, también uno puede obviamente con disciplina y paciencia incorporar el hábito de empezar a escucharse, a escuchar las distintas voces que hay dentro de cada uno, estados de ánimo, descubrir qué cosas son, como decía Gabi en algún momento, que tienen que ver con la historia, con la repetición y demás de lo mismo y qué cosas son tus anhelos, lo que surge de tu corazón. Lo que realmente vos deseás y que quizás está arrumbadito a un costado que no te animás, que surgen todas esas emociones que te dicen no, no, eso no, es una locura. Poder diferenciar la voz interior que existe, que está, de aquello que es el ruido, de la contaminación y demás de lo mismo que nos han hecho crear que somos. Eso, darte el espacio, poder identificar entonces, como decía Juan, qué sí, qué no, porque justamente de lo que no, ya sabés, es lo que alimenta de lo que vos puedas detectar. Esa mochila que hablaba Christian, como así también hay cosas que están en esa mochila que no las vemos aún. Por eso lo importante de un oráculo. El oráculo lo que te permite es conectar con ese inconsciente de cada uno y verbalizar o poner a través de símbolos manifestado aquello que uno no ve. Entonces, te orienta, te brinda pautas y con todo eso, con todas esas herramientas, vos realmente este año cerrarlo con un hermoso brindis y ya tener claridad de qué es lo que querés manifestar este año, 2019, qué es lo que querés lograr. Y te digo que te da otra perspectiva, un brillo distinto, otro semblante, otro color a la vida. ¿No es cierto? Cuando uno puede ya decir quiero tal cosa, quiero manifestar esto y empezás a tener claridad de lo que no. Así que, bueno, esa es básicamente la propuesta del encuentro de esta noche. Ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y ahora, bueno, yo le voy a dar paso a cada uno de mis invitados y les agradezco corazón la compañía y muchísimas gracias. Bueno, Pablo Lema, muchísimas gracias. Claro, bueno, muchas gracias a vos, muchísimas gracias a vos, a Juan, a Gaby, a Cristian también. Una tertulia muy, muy especial. O sea, realmente se siente hasta acá la energía de ese chat que está full, como decimos, acá en Argentina con los comentarios, con las anécdotas, con las experiencias, los mensajes también de agradecer, ¿sí? De lo que, bueno, estamos brindando y qué lindo que también lo reciban. Así que, bueno, de mi parte, muy agradecido. Fue una tertulia muy, muy especial porque, bueno, mientras los escucho a cada uno, uno evoca, ¿sí? Lo que fue este 2018. Y, bueno, la importancia que tiene que en esos primeros días, en esas primeras horas, uno haga esa prueba de, bueno, ¿qué y con qué me quiero encontrar en este próximo 2019? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Qué quiero gestar para luego disfrutar una vez que esté materializado? Son cuestiones que a nivel social se las minimiza mucho, pero, sin embargo, tienen un poder enorme. Lo que tiene un poder enorme es el poder creador de cada uno de nosotros y que a veces el ego está demasiado estanco, ¿sí? Y quizás a veces que hay que doparlo un poco, o sea, sacarlo del contexto, no necesariamente con sustancia, lo aclaro, ¿no? Porque ya con la palabra es a dopar, pero, por eso lo aclaro, pero sí hay que sacarlo de contexto, hacer locuras, ¿sí? Algo que locure y que lo saque de eso que tiene fijado. El yo vive fijado a una realidad que, ¿sabés? Lo más chistoso es que esa realidad ante la cual el yo está fijado es una ficción. Es una ficción. Así que, ese 1 de enero de 2019, recordá que eso que te han contado de la realidad es una ficción, o sea que, como es una ficción, podés sanar tu realidad con otra ficción. La diferencia es que esa ficción sea consciente y con esa ficción crees esa realidad que vos deseás. De mi parte, una vez más, muchísimas gracias y ya saben, bueno, están invitados mañana a un programa de Universo Fi, ¿sí? Después, si gustan, seguir en mi muro de Facebook o si no estás suscripto, te invito a que te suscribas donde, bueno, compartimos, seguimos compartiendo mucho más material. Así que, bueno, claro, muchas gracias a vos, muchas gracias Juan, muchas gracias Gaby, muchas gracias Cristian y gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenísimo, bueno, Gaby, muchísimas gracias, gracias por estar. Bueno, las gracias las tengo que dar yo, siempre digo que todo lo que es en vivo, en directo, me encanta porque uno es transparente, uno siempre se nota, ¿sí? Y bueno, prefiero hacerlo en vivo y equivocarme a estar toda a estar toda cartonada, ¿viste? Y ser toda así, ¿no? No me gusta mucho lo que es muy estructurado, yo creo que tenemos que desestructurarnos y estas tertulias me han servido mucho a mí para hablar de una temática, de otra y para evaluarme a mí misma. Entonces, quiero agradecerte a vos, Carolina, y Pablo hablaba de gestar, qué importante la gestación, grandes logros ustedes dos, ¿no? La gestación, así que felicitaciones, lo digo aquí, por la gestación de ustedes, hay muchas, muchas gestaciones hoy en día en el mundo y me gustaría decirle a cada uno de ustedes que crean en la gestación de cada uno. Si tenés, si todavía respirás, si todavía tenés ese deseo, si todavía te late el corazón y cuando te imaginás haciendo algo, disfrutando algo, inténtalo, ¿sí? No podés darte por vencido, eso no, no tiene que existir, ¿sí? Así que, darle fuerzas a todos y si me necesitan, yo estoy, ¿sí? Hay muchos canales para encontrarme, así que me, me encuentran de alguna manera, ¿está bien? Quiero agradecerle a Juan por su buena onda de siempre, su acompañamiento, a Cristian Ceballos, que es un gran guía para mí y Pablo y Carolina que los quiero muchísimo, que están siempre en las etapas importantes de mi vida, que me encanta decirlo acá públicamente, bueno, todos y cada uno son muy importantes para mí y bueno, agradecerles a la gente maravillosa que ha confiado en mí este año y decirles que pueden seguir confiando, ¿está bien? Y, bueno, vuelvo a repetir, feliz año para todos y gracias, gracias, gracias por permitirme estar acá, ¿sí? Formando parte de la realidad de cada uno de ustedes. Bueno, hasta el próximo día, Gaby, yo también te quiero mucho, gracias, gracias, en serio, el corazón. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, Caro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cristian, a Gaby, a Pablo, porque además de aliados son amigos. también muchas gracias a la Caja de Pandora por brindarnos este espacio, a las personas que han estado en el chala, los que van a ver el video en diferido, te acuerdas de darle un me gusta y, bueno, en relación a lo que dice Pablo y anudándolo con el tema de las metas, pues justamente la idea es que cuando escuches a tu yo decirte, no, eso es muy difícil, eso va a ser, ahí es donde tú sabes que esa es la meta a la que te tienes que dirigir juntamente. Bueno, quiero agradecer a todos y desear a todos un 2019 lleno de brillo, lujo y alegría. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Bueno, ahora sí, les agradezco de corazón a todos las palabras preciosas que están escribiendo en el chat, la verdad la buena onda, siempre lo digo y lo vuelvo a decir, no me canso, no me importa, no me importa si estoy repetitiva, en serio, gracias por toda la buena onda y la predisposición y el programa también lo hacen ustedes, los que están en el chat haciendo el aguante, compartiendo sus vivencias, sus sentires, que tengan y la verdad y la verdad que hermosa, hermoso encuentro, lo súper disfruté y ahora sí, ya haciendo cierre, cierre, que tengan un hermosísimo cierre de 2018, alcen sus copas, compartan, brinden con toda la alegría desde su corazón y lo mejor para el inicio del 2019, que tengan un excelente inicio del 2019, disfruten, sean felices, vibren desde el corazón y bueno, y a concretar planes, resultados, metas, objetivos, anímense, si ustedes no lo hacen por ustedes, nadie lo va a hacer, así que vamos, adelante entonces, un abrazo muy grande y nos estamos encontrando el año que viene, que estén muy bien, chau. Muy buen fin de y nos vemos, gracias.